Recuerda que si yo tengo la aceleración, cuando tú la integras, y es que conectamos un poquito con el dedo, vamos a echar un repasito a eso, resulta que la velocidad es la integral de la aceleración con el tiempo, por diferencia de tiempo. Cuando tú haces el interés de esto, y aquí viene que es G en este caso, te queda A con D, porque si la variable P, te queda A con D. Resulta que hay una constante que uno le coloca en cálculo más de 2, que es la constante de esta velocidad inicial, que para nosotros en física esa constante es la velocidad inicial, por eso hice el momento de ayer, que es la velocidad así creía como velocidad inicial más la aceleración con el tiempo. Que de ahí desde donde estoy bachillerando, ustedes acá van a ir y que dicen siempre aquí, que es la aceleración, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, que es la velocidad final de todo el caso, lo despejando, tiene que ser la aceleración. Ahora, lo que me interesa es esto que está aquí, porque si yo tengo que el vector de velocidad, me va a dar el vector de velocidad inicial y el vector de aceleración, vamos a sustituir un repasito. Bueno, pero antes de sustituir aquí este vector de velocidad inicial, me va a dar que el vector de velocidad inicial es este, que en mi dibujo es este que está aquí hoy. ¿Cuáles son sus componentes? Esta distancia es V sub cero X y esta distancia es la que está aquí en Y, que es V sub cero Y. ¿Quién sería V sub cero X? El módulo del vector de velocidad inicial por el coseno, por cerca de 2 de seno, delante de cuestión que sería V sub cero Y es el módulo de velocidad inicial por el seno de T. Esto, esto lo vimos ayer, aquí te hablo de allí, y me voy a quedar solo con esta forma de aceleración que yo no voy a dar. La velocidad entonces sería el vector de velocidad inicial más, el vector de aceleración por el tiempo, recuerden que el tiempo es una magnitud física adimensional, es una magnitud escalar en este caso. Ahora, ¿cómo sustituir? El vector de velocidad, sería en principio, el vector de velocidad inicial, que en V sub cero X voy a colocar esto. Sería el módulo de velocidad inicial por el coseno de T en dirección Y, más este panel que sería el módulo de cero en seno de T en dirección J. Vean que aquí tengo solamente este espacio. Y ahora le voy a sumar la aceleración del vector de aceleración por el tiempo. El vector de aceleración diríamos que es menos E en dirección J. Si es menos E en dirección J por el tiempo, si es menos E en dirección J, por el tiempo, si es menos G por T en dirección J. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos nosotros cuando sumamos vectores? Sumamos componentes por componentes, ¿sí o no? Vean que la componente en X, que sería esta dirección Y, no se afecta con la aceleración negra, a ver qué cambia en esta foto. Entonces, la velocidad que está quedando de esta manera, la velocidad inicial, más velocidad inicial, seno de T en dirección, menos la gravedad por el tiempo, en J. Entonces, vean como la velocidad, el vector de velocidad, solo cambia a medida que el tiempo transcurre en la componente en J. Y la componente en Y no depende del tiempo, es constante siempre. Entonces, esta expresión que está quedando abajo, y voy a ir, digamos, resaltándolas, esta expresión que está quedando sería la de la velocidad, ¿ok? Voy a abordar el movimiento rápido. Ahora vamos a sacar el vector de posición. ¿Ok? Resulta que ayer, cuando aplicamos la integral de la velocidad, obtuvimos el vector de posición, ¿se acuerda? Cuando integras este panel con función del tiempo, te queda la función inicial por el tiempo. Cuando integras este panel con función del tiempo, te queda A, T cuadrado, P2. Porque estarías integrándolo con su base de la variola. Y te queda la condición inicial, y te queda la posición inicial, que es el vector de la posición inicial, más el vector de la aceleración por el tiempo, más el vector de la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Que de hecho, les recomiendo que aquí es donde viene la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más la velocidad de la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y aquí es donde viene la decisión más chill. Como yo no he mandado la aceleración de chillidad, ¿no? A ver si se usa, así está más chillidad. Aquí estamos hablando de vector. Ahora, la posición inicial tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Cierto? Que aquí la posición inicial para nuestro sistema de referencia es 0, 0. Ya, se anula ese término allá, pero depende del ejercicio. ¿De acuerdo? El vector de posición inicial tiene una componente en X en Y más una componente en Y en J. De hecho, yo preferiría llamarlo así, para decirlo de R en X inicial en Y más R en Y inicial en J. ¿Ok? Ya van a ver porque es importante eso. Yo voy a ir entonces sustituyendo todo lo que hemos estado diciendo también. Aquí donde está el vector, vuelvo a colocar las dos componentes así. Donde está la aceleración, vuelvo a colocar la componente de la aceleración que solamente está en J. Y me va a quedar la posición en sus componentes, tanto en X como en Y. Y a partir de Y, ya eso es todo lo que vamos a hacer para lo que necesitamos para el análisis de todo este sistema. Entendígame entonces la posición y lo que vamos a hacer por otro lado. Sería, la posición inicial que son estos dos, en Y más este, en J, más este vector multiplicando el tiempo. Recuerda que ahora sí, sería la componente en X, que es este modelo que está aquí, coseno de T, en Y más, que es 0, seno de Tita, J, lo que es por el tiempo, más la aceleración que dijimos que era menos que en J y multiplicando el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora voy a regresar todo con Y, todo con J, por separado. Y ahorita vamos a empezar a hacer ya. Vean que aquí tengo este que tiene dirección Y. Este pana tiene dirección en I, pero la T, multiplicando el tiempo, multiplicando el tiempo, multiplicando el tiempo, multiplicando en Y. Ahora vamos allá, pero se inicial, por el tiempo, por la posición altita, en Y. Entonces tendremos esta posición, más, pero se inicial, coseno del ángulo, por el tiempo, no hay más nada en Y. Ahora vamos con la componente en J, que será la posición inicial en J. Más, este que está aquí, que es el que se inicial, seno de Tita, por el tiempo, que es el tiempo, multiplicando este componente, menos, por el T menos que está aquí, la gravedad es por T al cuadrado, sobre 2, todo esto, ¿eh? Y ahora vamos a ver cómo esta ecuación que está aquí, es la unión de las dos ecuaciones que nosotros tenemos allá. Vean cómo, por favor, en X, tenemos simplemente que la posición va a depender de la posición inicial, y la aceleración es cero. Es decir que la velocidad es constante. Depende solamente de la componente de la velocidad por el tiempo. Mientras que en Y, tienes la posición inicial en Y, tienes la componente de la velocidad inicial por el tiempo, y tienes la aceleración que está afectando. Entonces, tienes el estudio en X y Y de cómo está, eh, trabajado antes, ¿sí? ¿Es la segunda pregunta? No, 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 no. Gente, de verdad, lo único que ya he hecho aquí es separarlos por sus componentes. En X y en Y, en X y en Y, separarlos por separados. Integrarlos por separado. partiendo de la velocidad en el circuito, o sea, la velocidad en el circuito, partiendo del triángulo que está aquí es lo único que he hecho hasta ahora a partir de aquí viene ya el trabajo donde mira, si quiero la altura máxima vamos a ver qué me sirve de aquí para conseguir quiero tiempo de vuelo, vamos a ver qué me sirve, pues condiciones vamos a hacer para conseguir ok un poco de ahí para hacer un proceso de la conducción Hola, bienvenido a Epsilon, si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar ¿por qué me sirve? en este canal la vas a encontrar